¿Qué tal amigos? Saludos Les invito a que se inscriban a mi canal Aquí vamos a ver como quitamos el amortiguador trasero de un Cavalier 95 Primero desmontamos la llanta, aquí ya estamos visualizando el amortiguador De ahí nos vamos a la cajuela Y quitamos un tornillo, un tornillo que está aquí Y los tornillos que están acá abajo En este caso yo ya los quite Después de eso, utilizamos un maneral y un dado de 18 milímetros para quitar este tornillo Y entonces ahí ustedes en los momentos de quitar va a haber aquí un cierto juego por el amortiguador Entonces van a buscar para ponerlo aquí Y van a encargarlo aquí, en este caso yo tengo este cincel Y ya van a poder aflojar su tornillo Y aquí vamos a ver, estoy instalando Y vamos a aflojar este Y así Y así Y así Y así Gracias.